En 24 horas mediodía estamos de fiesta, por eso por acá estaban bailando detrás de las cámaras con BTS, al ritmo de BTS. Estamos celebrando 21 años y por supuesto nos debemos a ustedes. Muchas gracias a todo el público que día a día nos sigue, no solo a través de la pantalla, sino también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba panamericana.p. Queremos agradecerle en especial a la gerencia general por habernos hecho llegar esta torta y también a la gerencia de noticias por la confianza depositada en todo el equipo de 24 horas mediodía, que por supuesto el día de hoy renueva su compromiso de informarlos y entretenerlos a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Hacemos una pausa en 24 horas mediodía y regresamos en breve. Quédense con nosotros.